Un viaje en el tiempo para los usuarios de la línea C del metro en Roma. En algunas estaciones se podrán admirar como si se tratara de un museo. Los restos arqueológicos encontrados durante años de excavaciones, particularmente en la nueva estación San Giovanni, se exhibirán parte de los más de 40.000 restos y piezas arqueológicas encontrados y seleccionados por expertos en un minucioso trabajo iniciado en 2010. La responsable científica del proyecto, José Larrea, explicó que los usuarios del metro podrán atravesar la historia desde antes de la aparición del hombre en la zona hasta la construcción del barrio a inicios del siglo XX. Según la experta, las excavaciones para la construcción de la nueva estación del metro romano permitieron llevar la investigación arqueológica a casi 30 metros de profundidad. Por su parte, el superintendente de Bienes Culturales de Roma, Francesco Prosperetti, dijo que la importancia de los conocimientos adquiridos durante los trabajos al lado de la riqueza de los restos encontrados, indujo a su oficina a realizar un proyecto especial. De esa manera, nació la estación San Giovanni, casi como un museo, sin dejar de lado su papel como lugar de tránsito para los miles de usuarios a partir del próximo mes de octubre, cuando será abierta definitivamente. La construcción de la línea C inició en 2007 y a lo largo de casi 26 kilómetros incluye 30 estaciones, de las cuales 21 ya están en funcionamiento y a ella se añadirá a este año la de San Giovanni. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.